Él hablando de flaco, de flaco, él oye tan flaco como un galagarto, porque yo estoy rapeando como quiera, porque cuando yo le meto como sé, puede buscar a ti a flaco, loco, como quiera lo mato, porque no puede conmigo, mejor que tú me tienes alto, que lo que compre conmigo no puede ninguno, que lo que es que no puede ninguno, en tu casa tiene entremeces, que tengan ayuno, y como ninguno, tú tienes pelo en el culo, porque yo soy duro, Y yo soy diferente, los pelos del culo mío los cogiste para ponértelo en la frente, Diferente, 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 yo detente, porque no puede conmigo, entonces le guaste un balón de dientes, Coge ahí, El me guaste un balón de dientes, de qué, de que en tu mismo barrio, en tu mismo parque, yo te sofoqué, es que este no es mi barrio, mi barrio está allí, y si tú la marcaste, yo estoy aquí, que lo que compay que lo que es verdad yo rapeo y tu con un bajo apeo y tu con el bajo apeo que es lo que tu estas hablando yo te lo estoy metiendo en serio oye 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 este palo por el que diga que diga que estas metiendo tu no ves el que tu estas devolviendo disparate y mi huevo esta cogiendo disparate y esta cogiendo que es lo que tu estas hablando tu mujer es donde huevo no hable de huevo que yo no soy pájaro y no te lo meto porque agarro a tu mujer y a ti yo se lo meto porque no puede conmigo que te rompo en la miseria oye que lo que compay yo no cojo esa oye a este es que a este no le interesa vete de ahi vete de para allá es que tu te bañas allá abajo de la caña hablan de toda la gente hablan de toda la gente cuando yo hablo de la gente es que estoy matando como quiera yo la estoy mirando como quiera mi letra te estoy agonizando oye que lo que compay es que tu estas agonizando pero con tu saliva hablando tu me estas bañando que tu haces bacano que tu hace bacano con loca y cuando yo estoy rapeando hago con veterana cuando yo tiro una veterana es que yo la meto porque cuando se lo meto se lo rompo en el mente es que como lo es diga 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 que bacana internation el coro si pero alla abajo con la marrana a rude i j j j co cioè